La cruzada de solidaridad por la salud de Delia Córdoba Uribe tiene una aceptación masiva, pero se necesita más apoyo para nuestra campeona sudamericana de volei y laureles deportivos. Estamos visitando los hogares, las comisiones están identificadas con la camiseta de la selección peruana, tienen el número 7 y lleva atrás pues Delia Chancay está contigo, son las únicas autorizadas. Hemos empezado por Ayacucho, Benjamín Vizquerra, 1 de mayo, lo que es la urbanización, Luis Felipe del Solar, hemos entrado a Leóncio Prado, están en el boulevard, están acá en Fornavi y estamos caminando ya hacia Los Olivos, 28 de julio y hoy día entramos a Sobicent también. Bueno, la aceptación de las personas es prácticamente masiva a nivel de los chancayanos, aunque hay personas que no son de aquí y bueno, refieren que no la conocen y bueno, es un pretesto para no colaborar, pero aquí se está imponiendo la gente de Chancay que reconocen Delia como un símbolo chancayano. En las cuotas que están, en lo que es los números que están para depositar en el banco de crédito, ¿cómo va el movimiento? ¿También hay aporte del extranjero o de otro país? Mira, la cuenta que se ha abierto ya está a disposición y está ya comunicado a nivel local, nacional y fuera. Nosotros, eso lo va directamente a manejar Delia y nosotros acá manejamos lo que son aportes directos. Lo que sí tenemos la información que el día domingo, entre aportes económicos que nos han hecho llegar a una alcancía que había ahí, se ha sacado, discúlpeme, se ha sacado 200, 215, un segundito, porque acá estamos manejando con un libro de acta para que las cosas sean más serias. Un aporte voluntario de las personas. Sí, que hemos estado un momento en la Plaza de Armas, en el izamiento, se ha sacado 265 soles de la alcancía, en solamente una hora y media creo que hemos estado ahí sentados. 100 soles, hay una donación de la señorita Ana Mora, que está en el extranjero también ella, del Carlos Tobar, 50 soles. Se ha hecho el depósito de 415 soles.